Este viernes en Minas de Pasión Pídame lo que sea Que te lleves lejos a Emilia y a Nico Leonardo Que Leonardo me perdone Una decisión contra su voluntad Señora Roberta, buenas noches, ¿qué se le ofrece? Vengo a levantar una denuncia contra Emilia Sánchez por homicidio Minas de Pasión De lunes a viernes 14.50 Por Bolivisión